¡Hey Paz de Cristo! ¿Cómo están? Espero que estén en gran bendición el día de hoy. Hoy es un día perfecto para seguir adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y vamos a hablar si la salvación se pierde o no se pierde. Muchos dicen que no, que una vez sí es escrito en el libro de la vida, que es muy difícil que Dios lo borre, pero te quiero decir que estás equivocada. Estás tremendamente equivocado. Dice en Romanos 6.23 que la paga del pecado es la muerte. Eso significa que si tú vives constantemente en pecado y no haces la voluntad de Dios, obviamente tu nombre va a ser eliminado del libro de la vida. Es como esas veces que vas a la escuela, ¿no? Van a entenderme los que están estudiando. Que llegan y dice el maestro, dice, entonces tienen un 10, un 10, en todas las materias tienen un 10. De ustedes depende conservarlo. Eso es cierto, ¿eh? De uno depende conservar la salvación. Como dice Pablo, la salvación es algo que se trabaja día con día. No es decir, ah, ya me bauticé, ya soy salva, ya soy sana, ya todo, ya muero y voy directito al cielo. No, porque la fe junto con las obras deben de ir conjuntamente. Amén. En Mateo 7.22 dice así, que en el día que estemos delante de la presencia de Dios, muchos van a decir, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre. Y entonces Jesús les va a decir, les va a decir a esas personas, apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Imagínate, imagínate llegar en el cielo y tú creyendo que haces lo correcto. Porque hay cosas correctas, dice así. Hay cosas que son correctas ante los ojos del ser humano, pero ante la voluntad de Dios y ante la palabra de Dios son incorrectas. Amén. Por eso hay que estudiar mucho la Biblia, chicos, ¿eh? Muchísimo. Así que hermanos en Cristo, a estudiar más. Y en primera de Juan 5.18 dice así, Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nueva criatura en Cristo ya no peca como antes lo hacía. Es muy difícil no pecar. Yo lo sé, yo lo sé, porque también soy humana y que esto y que lo otro. Y la carne es débil, ¿verdad? Y más que cuando uno se pone de pechito ahí para que caigas en tentación, pues ya está bien difícil. Y hay una cita muy hermosa que está en Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice, pero ahora que han sido liberados del pecado, cuando ya te bautizas y ya tienes una nueva conciencia en Cristo, y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Mira, hay un tema muy hermoso que es la santidad. Muchas veces no lo he tocado porque hay hermanos que dicen, Ay, es que esta hermana que esto y lo otro. Y luego te empiezan a decir de tantas cosas porque dicen, Vístete de esta manera o maquillate de esta manera o no te maquilles de esto. Y hay muchas personas que confunden la santidad con, ¿cómo se podría decir? Con cosas pasadas de moda y no. La Biblia todo el tiempo habla de santidad que dice, Tener santidad si no nadie verá al Señor. O paz con todos si no nadie verá al Señor. Y la santidad es una parte fundamental para aquel Hijo de Dios, para aquella persona que quiere entrar al reino de los cielos, tener santidad con Cristo, no solamente significa de afuera, sino también de mente, de corazón, de alma, de todo. Es una santidad, es estar en completo orden junto con Dios. Amén. Y dice así, Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. La santidad conduce a la vida eterna. Así que si tú crees que ser santo, dice la palabra de Dios, ser santo porque yo soy santo. Si tú crees que ser santo y decir como a Dios le agrada y maquillarse, y no maquillarse porque a Dios no le agrada, es estar pasados de moda. Quiero decir que no, Dios todavía sigue siendo un Dios santo, santo, dice ser santo porque yo soy santo. Dice, Porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Y obviamente la santidad es algo que se construye día a día, y Dios te va ayudando, Dios te va capacitando, Dios te da la fuerza para decir, No, no me voy a maquillar, no me voy a pintar el cabello porque soy bonita, porque a Dios no le agrada que haga esto, porque a Dios no le gusta que haga lo otro, porque yo me pintaba mi cabello de rojo en una chica muy rebeldona, una jovencilla bien rebeldona, Dios decía, Quiero pintarme el cabello de rojo y me lo pintaba. Pero comprendes que la palabra de Dios dice que Él nos hizo de una manera en la cual nosotros debemos también ser agradecidos y decir, Bueno, si Dios me hizo así, yo me debo aceptar tal y como Dios me ha hecho, porque entonces estoy queriendo opacar la grandeza de Dios, el diseño perfecto de Dios. Dios te hizo de una manera, Un ejemplo, Estos zapatitos. Dios te hizo así, y si tú lo pintas blanco, es porque no te estás aceptando tal y como Dios te está haciendo, es porque no te gusta ese color. Hay algunas mujeres increíblemente morenas que se pintan el cabello bueno, digo, Por favor, por favor, Mujeres, Mujeres, También hay que saber, ¿No? Cómo arreglarse. No digo que me arregle perfecto, pero, Ay, Dios mío, hasta, hasta sudé ya de estar diciendo eso. Pero es así, Hay que aceptarnos, sale como Dios nos hace, pero cada día hay que mejorarnos. Y hay muchos que dicen, Es que Dios nada más mira el corazón, Pero, Ey, Si Dios nada más mirara el corazón, Entonces hubiese dejado a Dan y Eva desnudos. Pero hasta Dan y Eva les pareció vergonzoso verse los cuerpos. Imagínate, Imagínate cómo no debes andar bien cubridita. Y es algo que muchos te critican. Muchos te dicen, Ay, Que la santorrona, Ay, Que ese, Que el otro. No, Pero tú, Tú vístete para agradar a Dios, Tú anda conforme a la voluntad de Dios, Si créeme que las demás personas te bendigan o no, Dios siempre va a tener la cobertura en tu casa, En tu vida y en todo lo demás. Así que hay que pelear día a día por nuestra salvación. Y que, Como dice el canto, He peleado la batalla, Señor, Le diré mi carrera al terminar. Se me viene una sonrisota, Dios mío santa. Así que ánimo, Cristina, Señor, Con el amor eterno, Suscríbete a mi canal, Dale like, Comparte, Y deja tus comentarios a ver qué te parece este tema, Y de los cuales quieres que yo hable. Bendiciones. Bendiciones.